Tenemos ya a María Montero. Buenas noches, doña María. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué intensidad de información tenemos este lunes? Increíble este WhatsApp, ¿no? De Sánchez a Ábalos, en medio de esta polémica. Y ha pasado de puntillas por la información nacional. Sí, realmente además es un WhatsApp muy clave, porque realmente desde el 12 de julio, si mal no recuerdo, 12 o 21 de julio, que me bailan los números, que este Sado Ábalos hasta noviembre no vuelven a tener comunicación. Allá parece que es la última comunicación desde exactamente la fecha del CSED en el 2021 hasta noviembre del 2021, ¿no? Ese mensaje de apoyo. Y cómo no, metiéndose con los medios de comunicación, que siempre dice, bueno, este infundio que vemos en los medios, literalmente le dice Pedro Sánchez al exministro ya a Ábalos en noviembre del 2021 en ese momento, ¿no? Y Ábalos le responde al rato y le dice, bueno, gracias, presidente. Y ahí de momento queda la cosa. Por supuesto, tiene que haber muchos mensajes de WhatsApp, como estabas apuntando, anteriormente, pues 2018, 19, en adelante, ¿no? O sea, que esto es como un, bueno, un mensaje, yo creo que de aperitivo, ¿no?, para lo que nos puede llegar. Fijaos que está todo conectado porque, además, claro, en ese mensaje, ¿no?, realmente estaban pasando ya cosas muy gordas, como el caso de Delsi, ya estaba siendo investigada la trama de las mascarillas, ya estaba el odio carburos también en marcha, ya Hacienda estaba viendo también ese chalé, ¿no?, de que luego se desvinculaba a los índices, bueno, que está pagando el alquiler de una manera normal, va pasando de puntillas, de puntillas, hasta que ya estalla toda la trama los últimos meses, como sabemos, ¿no? Fijaos que hay dos cosas claves también, y es las comparecencias que se han producido y la Comisión de Investigación en el Senado, también del tema de Delsi, ¿no? Ha comparecido Leonardo Marcos, el director de la Guardia Civil, que Marlaska comentó, ¿no?, en el FESI, que había sido por temas personales, y sin embargo dice que en la Comisión que son por motivos profesionales y por eso está en la Embajada de Washington, ¿eh?, nada más y nada menos. Y por otra parte, también esta tarde se ha producido la comparecencia y la Comisión de Investigación de Rubén Villalba, que es este agente de la Guardia Civil que también está salpicado en el caso Polo, ¿no? Fijaos que este agente de la Guardia Civil no ha querido contestar a ninguna pregunta del Partido Popular, que es el promotor de esa Comisión de Investigación, y sin embargo sí ha contestado preguntas del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que una agente de la Guardia Civil o contesta a todos los partidos o sin nivel de contestar a ninguna porza política. Bueno, ahí lo dejamos como algo puntual de esta Comisión. Pero fijaos también que compareció Marlaska también, por el caso del sí hace unos días también de esta Comisión, y las tres comparecencias todos han negado cualquier tipo de vinculación. Marlaska dijo que no sabía nada de lo que se estaba fraguando a través del ministro Avalos con esa visita de Delsi, sin embargo le afectaba a él por un tema de interior. Incluso Marlaska ha dicho, bueno, pues pidan los papeles que están custodiados, ¿no? Que son, no sé qué es la palabra, que no son públicos todavía, ¿no? Que habría que pedirlos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, Leonardo Marcos ha dicho que no sabía nada, no sabía nada de chivatazos, a pesar de que Colo ante la UCO se ha dicho que recibió el chivatazo, ¿no? De este exdirector de la Guardia Civil y donde ya se estaban produciendo investigaciones y además querían saber si había pinchazos telefónicos a Avalos y al número uno, a Pedro Sánchez, para saber si realmente las comunicaciones serán seguras, ¿no? Fijaros también que posteriormente a este tipo de informaciones, Rubén Villalba es destinado nada más y nada menos a la Embajada de Venezuela. O sea que tenemos una serie de conexiones que van coincidiendo en las fichas, sin embargo estos tres personajes en la Comisión de Investigación no nos han dicho nada relevante y ahí lo dejo también, ¿no? Y por otra parte os tengo otra exclusiva preparada. Te quiero preguntar una cosa y luego si quieres me dices la exclusiva, porque hablan ya, la siguiente noticia dice, las cuatro estaciones de Pedro Sánchez, su mujer, su hermano, el PSOE y la trama de hidrocarburos. Es que está acogido por todos los lados. Es que la trama de hidrocarburos es tremenda y por cierto, también hay un cierre digital, publicamos en la portada a los compañeros que también el hijo de José Luis Avalos, Víctor Avalos en este caso, también aparece en el caso Pueblo, con empresas también con las que presuntamente podría estar operando, digamos, esas empresas están vinculadas a hidrocarburos, están conectadas con mascarillas. El caso es que los contactos también de su padre, presuntamente le habrían servido al hijo para contactos también en América. Y estamos hablando también de lo que hidrocarburos tenga que ver también con Venezuela y con República Dominicana, ¿no? De hecho, cuando él sí podía haber viajado también personal que tenga que ver con el tema del petróleo de Venezuela. O sea que ahí tenemos, está todo conectado, ¿eh? Pues María, vamos adelante con esa exclusiva. Vamos a poner exclusiva en pantalla. Bueno, pues hemos recibido también información que tiene que ver con la comisión de las mascarillas en el Senado, que también en este caso lo lidera el Partido Popular, que es el que pone en marcha también este tipo de investigación en la Cámara Alta. Y fijaos que estamos hablando, atención, de correos electrónicos entre Conrado Migue, que está imputado por una de las adjudicaciones milionarias de mascarillas por parte de la Fiscalía Europea, que le costó el puesto de director general del Servicio Canario de Salud, que era el hombre clave también de confianza para Ángel Víctor Torres, ministro hoy en día. Ana María Pérez también, exdirectora general de los recursos económicos del Servicio Canario de Salud, es decir, la que pagaba estos contratos milionarios, la que da el visto bueno del dinero que también está imputado a la Fiscalía Europea. Bien, correos electrónicos, entre ellos, correos electrónicos con directivo del Servicio Canario de Salud. Imaginaos la importancia de estos correos electrónicos desde el 2020, que ha sido solicitado por el Senado, hasta el 2022 como mínimo. Fijaos que no ha sido posible acceder a ninguna comunicación, siendo claves en estas investigaciones que tenemos, porque no pueden acceder a los correos. Esto es muy relevante en democracia y es muy relevante que esto no llegue a la Comisión de Investigación que tiene, en este momento, nos tiene cogidos también a todos los españoles pendientes de lo que pasa aquí. Más cosas, hemos accedido a esas, cómo se coció en la cocina del gobierno de Ángel Víctor Torres en ese momento, las adjudicaciones a soluciones y gestión, atención, ahí está todo, cómo las comunicaciones, facturas, cómo hay resumuciones expresas, mantenidas por Ángel Víctor Torres para darle millones de euros a soluciones y gestión y también a otra empresa que está siendo investigada por la Fiscal Europea y también está imputada, que es Danco. La empresa Danco también recibió alrededor de unos 13 millones de euros del gobierno de Ángel Víctor Torres. Bueno, todo esto lo vamos a contar con más detalle en las próximas horas, porque estamos estudiando muchísimo cómo fue punto por punto, cómo se cocinó eso en la cocina del actual ministro, hombre de confianza, hemos dicho, hombre clave en el gobierno en este momento de Pedro Sánchez. Pues ahí tenemos la exclusiva de nuestra querida María Montero. Ojo, esténse ustedes atentos porque esta exclusiva que acabamos de dar aquí, dentro de dos o tres meses la sacarán todos los digitales diciendo que son exclusivas suyas. Pero si hacen ustedes un poco de meroteca o de biblioteca, verán que las exclusivas salen aquí en el Mundo al Rojo y en este caso la ha dado nuestra querida María Montero. Bueno, Lady Exclusiva, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo y felicidades por esa información que hace que nuestros espectadores cada vez tengan más posibilidad de ser libres a tener la verdad de lo que está sucediendo. Pues muchísimas gracias por apoyar el trabajo de pedido investigación y os cuento otra cosa, que si accedemos a esos correos electrónicos que de momento están vetados, como menciona Ángel Víctor Torres, Ábalos o a Pedro Sánchez, seguid los primeros en saberlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.